Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Terremoto en Televisión por inesperado comunicado de famoso rostro en pantalla. Se ofreció a la competencia. El momento surgió cuando el invitado Kurt Carrera insinuó en el ciclo estelar de Televisión que Jerko Puchento, interpretado por el actor Daniel Alcaíno, tuvo miedo de pisar la quinta vergara. Sí, se me hizo, replicó el mediático personaje. Llamado a Mega. Luego de esto, el comediante expresó delante todo Chilevisión, señores de Mega, estoy disponible para ir este año, por favor. Estoy disponible. Estoy haciendo méritos para que me llamen. En esa línea, el compañero de trabajo de Julio César Rodríguez agregó, y espero, por favor, no me paguen 4 millones como ofrecía el otro canal cuando lo hacía. Aquí voy por 5, soy capaz de todo, se los digo al tiro, cerró.